El nuevo enemigo Desde hace varios años el neomarxismo ha ejecutado un plan sistemático para atacar a los medios, por Luis Felipe Nado para el diario El Tiempo. Petro les dijo a las directivas de Caracol en una visita posterior a los ataques en contra de Ricardo Calderón a el EGA superiorista herido. Esa fue la sentencia que dio mientras alzaba su celular como si fuera una bomba explosiva. Así lo relató el columnista Joey Ackerman. Esto nos sirve para refrescar que la lucha de la izquierda contra la prensa no es nueva. Para el marxismo los grandes medios de comunicación son solo instrumentos de dominación creados por la clase burguesa para dominar al proletariado, acusándola en el manifiesto comunista de privar al verdadero socialismo de la ocasión de divulgar las reivindicaciones socialistas. El neomarxismo ha profundizado en esta disputa. En el VI Congreso Internacional Actual Mars, celebrado en la Universidad de París el 22 de septiembre de 2010, Mathias Raymond presentó la comunicación en la cual señaló, bajo la cobertura de libertad de prensa, de reglas estrictas de protección de los periodistas y del hecho a la información, los medios son un instrumento para salvaguardar el capitalismo y mantener la clase dominante en una posición de clase dominante. A los grandes medios los convierten en el gran enemigo para responsabilizar a un tercero de sus fracasos y falsas promesas. Por ello, desde hace varios años han ejecutado un plan sistemático para atacarlos. Primero fue la estigmatización de una serie de medios y periodistas específicos, quienes fueron objeto de la primera línea a través de violentos ataques a sus instalaciones en el 2019. Durante la campaña presidencial se inició la segunda fase, de la cual no se salvó nadie. Porque comenzaron a circular mensajes en todas las redes sociales contra quienes llamaron medios del establecimiento, una narrativa que hoy utiliza abiertamente el presidente Petro contra todos los medios. La propia Flip evidenció la situación al denunciar que, afirmar que un medio hace ciertas publicaciones bajo intereses políticos y sin pruebas, como lo afirmaron Petro y Aspurilla, pone en riesgo a sus periodistas. Estas estigmatizaciones alimentan la austeridad contra la prensa. Este año hemos registrado 42 adhesiones relacionadas con el cubrimiento electoral y que han hecho de este el periodo más violento de la última década. La tercera fase ha sido aún más fuerte. Ya en el poder, el pacto histórico se ha dedicado a deslegitimar a los medios de comunicación, comenzando con una fuerte declaración del presidente Petro. Soy tolerante con las críticas de los medios del establecimiento, pero tengo todo el derecho a defenderme y a defender al programa del gobierno por el que las mayorías de la sociedad votaron. Luego, con las primeras críticas a sus reformas, no dudo en la deslegitimación absoluta de los medios y su reemplazo por las redes sociales. Le solicito el favor de hacerle un RT a este mensaje. Nos toca irradiar la información progresista lo más que podamos para cambiar a Colombia, que, desde hoy, cada constructor o constructora del cambio sea un comunicador o una comunicadora especial. Los efectos de esta persecución han sido terribles. El número de periodistas amenazados han aumentado considerablemente, especialmente quienes han criticado aspectos de la paz total, en la cual no hay que olvidar que tienen interés las bandas más peligrosas de Colombia. La situación ha llegado al extremo que la FLIP ha denunciado esta estigmatización. En el último mes, el presidente Gustavo Petro ha difundido en su cuenta de Twitter por lo menos 34 trinos en los que menciona nueve medios de comunicación. La frecuencia con la que el presidente controvierte la prensa deja entrever una estrategia para posicionar su narrativa y su agenda en redes. Cuando los medios denuncian un mal resultado del gobierno, el presidente señala que es un relato equivocado para etiquetarlos con un interés y dejarlo herido. al enemigo acabando con la libertad intensa. Esto trae consecuencias nefastas en un país que todos los días juega con la muerte. Por eso es necesario tomarse en serio las amenazas del ELN contra los periodistas nacionales.